Muy buenos días. Pero qué valiente es Kiko Hernández. Sí, señor. En cuanto la corran un poco, uff, se ha chocado, se ha chocado, sí, se hace pequeñito, pequeñito, pequeñito. Vaya, por Dios, ahora resulta que el señor Kiko Hernández ha tenido que pedir disculpas por todas las bromas, burlas, y se adiós que ha hecho sobre el maestro Yao porque su madre sufría, la madre del Yao. La madre se presentó en los estudios, le hicieron una entrevista y dijo que lo único que no le había gustado del concurso eran las chanzas de Kiko Hernández. Y Kiko Hernández enseguida, uy, no, 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 es que no era mi intención, no quería hacer, no quería dar, no es que no sé cuánto, es que patatín, es que patatán. De repente se volvió el hombre más alfombra, el hombre más felipudo. Le faltó decir, señora, yo, 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 como ganador de Supervivientes. Ay, Kiko, 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 qué valiente eres, eh, qué valiente eres cuando no tienes a un familiar delante, pero cuando lo tienes delante, uh, a recular, no, no, Kiko, así no. En fin, que vengan ustedes un muy feliz viernes y a disfrutar que tenemos aquí, tocando aquí, el fin de semana. Un beso a todos. Un beso a todos.